No voy a permitir en la Universidad Rómulo Gallego a esos grupos mafiosos, los que hayan cometido delitos los estoy buscando porque si no prescriben esos delitos o no han prescrito aún, los vamos a imputar y la justicia va a actuar con todo su peso. Y los que cometan delitos aquí en adelante los estoy monitoreando muy cercanamente y no va a haber ningún tipo de contemplación en la aplicación de la justicia, caiga quien caiga, sea quien sea que esté contemplado. Tengo identificadas todas las conexiones, ya tengo varios meses monitoreándolo, varios meses haciendo un trabajo muy detallado de inteligencia dentro de la universidad y todas esas conexiones que existen en los distintos gremios están identificados y vamos a trabajar en eso. Tengan fe, tengan la esperanza, tengan la confianza todos los huariqueños que nuestra Universidad Rómulo Gallego va a ser reconocida como lo que merece ser una de las mejores universidades de este país.